¡Venganse ya! ¡Monse, no sales en esta! ¡Eh, sí sales! ¡Vente! ¡La Lolita! ¡Chayane! ¡Cácilo! ¡Ven a la obra! ¡Donde te veas, tu madre! Allá le gusta conducir Un buen coche, rechón de mar, Allá le gusta disfrutar de la vida, Del disco en la noche y callar de brillo, Allá le gusta conducir a los hombres, Canta el poder y atrapa la noche, Se dedica en la tan silucia, Le saca los ojos y arranca la vida, Y para el niño abrigo ante el pie, Mi cuchilla, la gama y el perro, Haciendo su show, Vendiendo el amor, Gastando dinero en Dios, Lola, como me gusta salir en la bola, Y que no subes a ti, te ven bola, Y como disfrutas de la gran bola, Lola, 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 Como te gusta subir en la bola, Y que no subes a ti, te ven bola, Como disfrutas de la gran bola, Lola, 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 ¡Esta es Lola! Lola Juárez, ¡Lola! ¡Lola! ¡Eres una boca ahora! ¡Lola! ¡Eres una boca ahora! ¡Lola! 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 ¡Lola Gómez! ¡Roxi! ¡Vamos a poner Lola! ¡Lola! ¡Lola! ¡Ladera! ¡Libertad! 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 ¡Larga! ¡Libertad! ¡Quieres! ¡Dost... Gastando dinero en tu globo Yola, como te gustas salir en la bola Y que no subes la pide del pola Como disfrutas la cara bola, rola Yola, como te gustas salir en la bola Y que no subes la pide del pola Como disfrutas la cara bola, rola ¡Agua! ¡Agua! ¡Presa! ¡Lola! ¡Eres una matadora, lola! ¡Eres una matadora, lola! ¡Eres una matadora, lola! ¡Arriba, lina! ¡Arriba! ¡A los lados, arriba! ¡Frente! ¡Frente! ¡Aquí acabamos, tíos! ¡Once! ¡Once! ¡Roy! ¡Frente! ¡Lola, lola, lola! ¡Como te gustas salir en la bola! ¡Que los hombres a ti te ven un pola! ¡Como disfrutas la cara bola, rola! ¡Lola, lola! ¡Como te gustas salir en la bola! ¡Que los hombres a ti te ven un pola! ¡Como disfrutas la bola, lola! A ti quien te ve, eres una peligrosa mujer Peligrosa mujer, Rosy, Rosas Eli Juárez, peligrosa mujer Gema Rosas, peligrosísima